Sin huevo, sin horno, sin baño maría, con sólo tres ingredientes y en dos minutos. Comenzamos la receta. Mi molde tiene un diámetro de 20 centímetros. Pon caramelo líquido en tu flanera o molde. También puedes hacerlo con 100 gramos de azúcar en una sartén a fuego medio sin moverlo. En tres minutos estará listo. Necesitas un litro de leche. Pon la mitad de la leche en un bol y añade 100 gramos de maicena. Tienes que disolverla muy bien. Remueve durante un minuto. Calienta la otra mitad de la leche en una cazuela y añade 150 gramos de azúcar, que es tres cuartas partes de una taza. Puedes añadir esencia de vainilla o dos ramas de vainilla y también una rama de canela. Cuando comience a hervir, tienes que quitar las ramas de canela y vainilla, bajar el fuego al dos y añadir la leche con la maicena. Tienes que remover a fuego mínimo durante un minuto y verás que espesa súper rápido. En 30 segundos, mi mezcla ha espesado. No tiene que tener ni un grumo. Vierte la mezcla en tu flanera o molde. Alisa la parte superior con una cuchara. Ahora, cúbrelo con papel film. El film tiene que tocar el flan. Y guarda tu delicioso postre en el frigorífico 3 horas. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejar un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos.